Evita una vida de desesperación silenciosa Desafortunadamente, demasiadas personas, incluso en este mundo de abundancia y oportunidad, siguen viviendo vidas con desesperación silenciosa. En lugar de ser felices, entusiastas y optimistas sobre su vida y el futuro, muchas personas todavía tienen miedo. Son negativas, inseguras, preocupadas, enojonas y frustradas. Tienen bloqueos mentales, miedos y frustraciones, todos arraigados en experiencias previas, que les impiden alcanzar su potencial y convertirse en todo lo que son capaces de llegar a ser. Afortunadamente, hoy conocemos más sobre las emociones negativas y las ideas fijas que impiden que las personas alcancen su máximo potencial para el éxito y el logro que nunca antes. A veces, una sola idea o percepción que te lleve a verte a ti y a tu vida de manera diferente puede transformarte de tal manera que para siempre te sentirás maravilloso con tu vida. Comienza con poco Déjame contarte mi propia historia. Vengo de un hogar pobre, sin dinero y con pocas oportunidades. No terminé la preparatoria. Trabajé en diferentes oficios durante varios años, lavando platos y cavando zanjas y pozos. A los veintitantos me metí en el mundo de las ventas, donde finalmente tuve éxito, y luego en la administración de ventas, donde logré aún más. Para cuando cumplí los treinta años, mi vida estaba cambiando y estaba avanzando. Conforme aumentó mi riqueza, un día compré un Mercedes-Benz 450 SEL usado, gris-plata, con interiores de piel azul. El coche de mis sueños durante muchos años. Logré negociar mi coche viejo como pago inicial y el resto lo pagué en mensualidades durante cinco años, pero finalmente tuve el auto que siempre había querido. Cuando lo saqué a carretera y pisé el acelerador, comenzó a moverse más y más rápido, hasta que tuve que disminuir la velocidad para evitar que me multaran por exceso de velocidad. Después de conducir este gran y poderoso automóvil durante un año, lo llevé a servicio a un mecánico especializado en reparaciones de Mercedes-Benz. El poder de un pequeño cambio Cuando fui a recoger mi coche, el mecánico, Hans, me dijo que había encontrado un problema en el carburador. Un mecánico anterior había insertado una parte clave al revés, reduciendo así la cantidad de combustible que entraba al motor. Hans había reemplazado esta parte con una nueva válvula y la había instalado correctamente. Me dijo, «Notarás la diferencia». Yo ya estaba contento y satisfecho con mi auto. Se conducía muy bien desde mi perspectiva e iba tan rápido como me atrevía a ir en carretera. Pero esta vez, cuando me subí al coche, lo encendí, y apenas toqué el acelerador, este explotó hacia adelante como propulsado por un cohete. Tuve que frenar bruscamente para evitar chocar. Desde ese momento, cada vez que manejaba mi Mercedes tenía que pisar muy suavemente el acelerador. Un ligero toque provocaría que el coche se disparara a una velocidad tal que tendría que frenar rápidamente para detenerlo. Y esta mejora en el rendimiento se debió a una pequeña válvula en el interior del carburador. Una idea puede detenerte El punto es que eres como un Mercedes bellamente diseñado. Pero incluso si tu vida avanza de manera satisfactoria, puedes tener, en lo profundo de tu pensamiento, un recuerdo o bloqueo negativo que te impide lograr algo extraordinario con tu vida. Cuando identifiques este bloqueo y lo elimines, progresarás en pocas semanas o meses más de lo que podrías haber progresado en varios años. Imagina que compras un coche de lujo nuevo, bellamente construido y diseñado con precisión en cada detalle. Solo hay un problema. De alguna manera, durante el proceso de fabricación una parte se instaló incorrectamente, lo que provoca que el freno de la llanta delantera se bloquee y no gire cuando pisas el acelerador. Imagina que te subes a tu coche nuevo, hermoso y lujoso. Enciendes el motor y pisas el acelerador. Si una llanta delantera estuviera bloqueada, ¿qué pasaría? El coche giraría alrededor de esa llanta delantera. Las llantas traseras lo conducirían hacia adelante, pero iría en círculos, sin hacer ningún progreso. Este es el punto. Todo lo que necesitas es un bloqueo inconsciente en lo profundo de tu mente, una emoción negativa o el recuerdo de una experiencia dolorosa pasada, y tu vida puede dar vueltas en círculos indefinidamente. No importa qué tan duro trabajes en el exterior, no progresarás, ni en tus finanzas, ni en tu familia, ni en tu carrera, ni en tu salud, tanto como deberías. Cuanto más trabajes en el exterior, menos progreso harás y más insatisfecho te sentirás. Simplemente darás vueltas en círculos. Tus mayores obstáculos para la felicidad y el éxito generalmente están contenidos en tus creencias autolimitantes, esas creencias negativas que tienes acerca de ti y tu potencial, que no están basadas en hechos, pero que aceptaste de todos modos. La clave para desbloquear todo tu potencial es desafiar estas creencias y reemplazarlas con nuevas que mejoren tu vida.